Bueno, señores, tenemos a Simon Freund, el director de Alianza Público-Privada, para saber exactamente qué es lo que ha pasado en Cabo Rojo, qué fue lo que produjo este socavón, y si se trata de alguna situación de la propia estructura. Buenos días, Simon. Buenos días a todos, amigos Julio, todos amigos de Sol, contento de poder comunicarme con ustedes. Sí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ese socavón que se ve? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? La empresa ITM, que es la operadora y concesionaria del puerto, que hizo un comunicado en el día de ayer en la noche, que estaba circulando por algunos medios, en la cual establece que debido al cambio, o al frente frío que existe, que ha provocado unas marejadas en todo el Caribe, se ha llevado a cabo, se ha provocado un socavón en la conexión entre lo que era el puerto, el espigón viejo, y el nuevo espigón que fue construido por la empresa. Ellos informan de igual manera que eso no pone en riesgo la operación del puerto, ni la seguridad del mismo, sino que son circunstancias que ocurren en cualquier puerto, del crucero, o cualquier puerto mercantil, cuando situaciones naturales como esta sufren. Ustedes pueden ver, inclusive en el Caribe, en situación en Tanky, en Matirica, en mismo Valleíbe, en la Jamás, en virtud de esta situación que ha ocurrido, hay, se ha provocado cosas parecidas o inclusive peores que lo que pasó en Cabo Rojo. Señores, ese puerto de Cabo Rojo tiene décadas ahí, décadas, en la cual muchos años de esto no hubo operaciones. Entonces, por primera vez en muchos años se está operando el mismo. Situaciones como estas naturales pueden suceder. No creo que haya que hacer ningún tipo de alaraca. No, se ve lo bien que estaba construido. Pero, Sigmund, quiero hacerte una pregunta, hermano. Tú que has estado en esa... Nadie, recuerde que el puerto es el mismo que opera el puerto, el puerto Plata. No importa. De confianza. Eso no es un puerto de Apordón, ni de Luis Abinader, ni de... No, no, pero la... Es un puerto de una empresa privada. Sí, no, 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 no. Ese puerto es del Estado. Y la responsabilidad de supervisar eso es del Estado Dominicano. De que eso esté bien y quede bien. Sí, tenemos que supervisar que el horriaje no sea mayor. La pregunta. Tenemos la máquina que controla. Virgilio, respeta al invitado. La pregunta para Sigmund. La pregunta, Sigmund, es la siguiente. Tú, creo que en España, cuando participaste en el programa ya en El Sol de la Mañana, hablabas precisamente de los proyectos que se están desarrollando allá en Pedernales y hablabas de que próximamente tendríamos más cruceros ahí en Cabo Rojo. ¿Cuándo está programado o está programada, perdón, la llegada del próximo crucero? Correcto. Miren, yo en España anuncié que en febrero llegaba el próximo crucero. Ahora, por un cambio en lo que es la agenda, conjuntamente con la línea de cruceros que el puerto, en los próximos días, yo diría que la semana que viene, estando a Porjón, comunicará formalmente el calendario de las nuevas llegadas, las cuales solamente debo adelantarles, que es muy próximo y con muchos barcos. O sea, que no hay que preocuparse. Ay, qué bueno. Ustedes saben cuántos meses duró Puerto Plata luego de concluido el puerto para llegar al primer crucero, entre tres y cuatro meses. Estamos creando un destino, señor. No es que tenemos un puerto y un destino que tenía años recibiendo embarcaciones y cruceros. Es que además, como te dije de una allí, de igual manera, ninguna empresa de cruceros del mundo va a poner en riesgo una embarcación y cruceristas simplemente porque un presidente o un partido quisiera hacer un acto o un evento. El crucero que llegó el 4 de enero fue fruto de un análisis del destino por parte de esa línea de cruceros, que he escuchado varias veces diciendo que nosotros fue que trajimos el barco. El presidente Luis Abinader y la veja Pepeña, por donde tienen la capacidad de traer un barco y poder que enriquezco una embarcación que vale miles y millones de dólares y una empresa de capital público que también vale millones de dólares. Señores, yo le he dicho varias veces. Tenemos que dejar de hacer política con Cabo Rojo. Cabo Rojo es un proyecto del país, es un destino turístico que va a beneficiar a todos los dominicanos. Ya tenemos que sacar del debate político ese proyecto, porque eso trasciende, PRM trasciende cualquier partido, es un proyecto nación. Bien, gracias, gracias Simón, gracias Simón, gracias Simón. Muchas gracias, Simón, muchas gracias. Por la aclaración.